190 Radio TV.mx presenta ¿Qué tal? Bienvenidos a Seamos Derechos y Humanos y pues aquí en esta tardecita muy lluviosa tenemos un gran programa y muchos acompañantes en el teléfono aquí al lado mío, del otro lado yo les voy a presentar mucha lluvia el día de hoy pero rico ya nos hacía falta un aire de la ciudad César, muy serio y del otro lado tenemos a Lorena que viene de la fundación Rizos de Amor y Alegría. Así es Muchas gracias. Y por teléfono del más allá tenemos a Gerardo ¿Cómo estás? Gerardo Suárez Gerardo Suárez Para que no se les haga extrañarme aquí estoy en el teléfono iniciando muy bien el programa con ustedes Bienvenida Lorena Muchas gracias César, bienvenido Carla Pues ya, ya, ya está la bienvenida tú Muy bien Y en los controles tenemos a Magda que la saludamos desde acá Siempre nos ayuda a poner videos fotografías y tantas cosas bonitas Ya borrosona te estaba amenazando Me está amenazando Si no me da mi crédito yo la la borro Y César ¿Qué te parece si nos vamos a un video Cortecito Un cortecito para ver Para entrar en tema Para entrar en calor En calorcito A ver de qué vamos a estar platicando durante esta hora Me parece muy correcto Loren Vamos a verla Para cortar el pelo Medidas Teñido No teñido Pues sí Esta fundación que nos acompaña el día de hoy A eso se dedica Y para eso nos va a contar un poquito Loren Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la oportunidad de estar aquí Es un placer Yo soy la vocera más bien de Rizos de Amor y Alegría Entonces vengo así en representación de ellos Este bueno Y acaban de ver un video que se ha visto muchísimo en nuestro canal de YouTube donde nos pueden encontrar un Rizos de Amor y Alegría donde cómo donar su cabello Cómo puedes ayudar en ese sentido dar un poco de ti este en lo que es la donación del cabello para Rizos Este y pues tú me estabas preguntando que si nosotros dábamos nada más este bueno para qué recogemos primero el cabello para qué nos dan donaciones no es que andamos recogiendo cabello nada más así Este pero más bien es porque hacemos pelucas para niños de escasos recursos con pérdida de cabello Entonces sea por tratamiento de cáncer quemaduras displasia ectodérmica de cualquier padecimiento que tengan alopecia también nosotros proveemos esas pelucas para los niños son de 5 a 17 años pueden solicitar su peluca en Rizos y ustedes son los que ayudan a que podamos hacer esas pelucas por sus donaciones económicas tanto como el cabello ¿Qué tan importante es darle este toque de autoestima o este empujo a los niños? Sí Diego cuando están muy pequeños pegados a los 5 años que tú nos estás comentando creo que lo demás es el cabello pero ya cuando entras a la pubertad y te ves sin cabello es otra cosa exacto bastante complicado y sobre todo pues el tema de verte bonita los estereotipos exacto el mamá me pudo pintar el cabello buscó el cabello sí así es por cualquiera que sea de las situaciones que yo creo que el más recurrente es el cáncer sí pero cualquiera que sea el motivo que te quedas sin cabello imagínate los 17 años sin cabello efectivamente una peluca donde le puedes hacer risos donde le puedes hacer lo que tú quieras hacerle y verte bonito o bonita pues está increíble ¿no? entonces es como una labor bastante bastante padre muchas gracias ¿Cuántos años llevan ustedes con esta fundación? justo en agosto vamos a cumplir oficialmente tres años de habernos constituido ajá tres años tres años ahora en agosto sí así es entonces es como que están pegándole duro apenas sí 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 vamos a celebrar ya nuestro nuestro cumpleaños pero hemos crecido muchísimo en los tres años sí yo tendría una pregunta que hacerte adelante estos tres años que llevan de estar haciendo esta labor claro ¿a quién se ha podido impactar? ¿cuántas personas perdón no y la última parte? ¿cuántas personas han podido impactar como organización? pues impactar la verdad en las redes sociales nosotros tenemos más de 18 mil personas en solo nuestra página de Facebook y de esas mismas personas ha salido más bien los mismos abogados que nos han hecho la constitución pero de niños en sí que hayan recibido pelucas de parte de nosotros y adultos también porque hemos donado algunas pelucas sintéticas que nos hayan donado a nosotras a estos adultos han sido aproximadamente 90 personas que hayan recibido pelucas en esta cantidad de poquitito más de tres años porque empezamos a elaborar antes de antes de los tres años o antes de ser constituidos más bien muchas gracias muchas gracias y por las personas que han logrado darles estas pelucas sintéticas que les han ayudado a tener pelucas con pelo normal ¿no? sí, así es aparte es pelo natural eso es muy importante porque la calidad de la peluca es otra es otra no te pica y tiene muchas ventajas y a lo mejor podemos escuchar que en tres años 90 pelucas pues a lo mejor no suena como tanto pero yo quiero que nos expliques cuál es el proceso de estas 90 pelucas porque realmente es una labor este pues complicada claro una peluca sí ahora hablar de 90 pelucas es es bastante complicado pero pláticanos cuál es el proceso sí, claro desde que llegan te donan qué hacen con ese cabello hasta que le entregan la peluca claro es un trabajo realmente artesanal como dices tú y para nosotros va desde el proceso en donde alguien decida donar su cabello al donar su cabello va al lugar en donde elaboramos las pelucas y cada una de las pelucas se hace a mano entonces cada vez que van a hacer las cortinas se hacen en cortinas se cortan las cortinas la cortina mide aproximadamente seis metros y después de hacer la cortina a tejerlo a mano pelito por pelito porque agarra unos dos tres pelitos empiezan a tejerlo que también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube tenemos un video de eso y al coser todas las cortinas y hacer la peluca ya es cuando lo damos a los niños y realmente necesitamos siempre las trenzas largas o el cabello bastante largo porque al tejerlo queda como a la mitad se va cortando más bien y como dijimos es este cabello totalmente natural viene de las donaciones de la gente que dona su cabello a Rizos de Amor Alegría y de esas mismas donaciones hacemos las pelucas según las medidas de la niña específicamente vamos ya sabes a quién le vas a dar la peluca que están haciendo sí exactamente así es más bien por eso es un proceso grande porque vamos conocemos a la niña en casi todos los casos bueno digo niña porque son niños la verdad niños o niñas pero la mayoría son niñas exacto y pues ellos nos piden cómo quieren su peluca largo, corto, güero castaño, negro lacio, chino y de ahí nosotros tomamos las medidas de la cabeza de la niña o del niño y ahí hacemos la peluca con el cabello que haya donado la gente a la asociación ¿con cuántos donantes hacen una peluca? eso depende mucho eso depende mucho del gruesor de la trenza y también depende del largo depende del del tipo de cabello pero más que todo el gruesor entonces hay algunas trenzas por el cabello de ser delgadito digamos requiere más más trenzas pero pueden ser de 7 a 10 dependiendo del gruesor de la trenza digamos que 10 si son bastante gruesos podemos hasta de 6 a 7 si todos de verdad son gruesos son de buen tamaño 7 donativos para una sola una sola peluca o 10 donativos para una peluca entonces estamos hablando de que ya son bastantes donativos que tenemos en estos 3 años y que aparte no es nada fácil que sobre todo las mujeres que son las que tienen oportunidad de donar su cabello te donen una trenza de 30 centímetros exactamente y eso es el mínimo la capa más corta tiene que ser de 30 centímetros entonces a veces vienen y dicen no sirve esto pues la verdad al doblarlo las niñas no dicen quiero mi mi peluca si la tenía tenía mi cabello por aquí entonces quiero la peluca también largo exacto sí y aparte supongo que es mucho más más sencillo hacer como trabajar con la trenza larga sí a estar limitados de sí porque se corta el tamaño el largo de la peluca es lo que están buscando pelucas como a mí que hemos hecho también para niños hemos hecho también para niños pero aún así necesitan el largo el mismo largo para hacer la peluca de niña o de niño exacto porque nada más se corta al final para tejer necesitamos igual cabello largo el cabello largo y de ahí ya le haces el corte ya sea de niña o de niño así es exactamente está padre ese puesto cuáles son los requisitos del donante del donante de cabello es del donador del donador sí del cabello tiene que medir por lo menos 30 centímetros lo que acaban de ver en el video 30 centímetros de largo la capa más corta eso es muy importante que no esté teñido el cabello el cabello teñido sirve pero no para el propósito de las pelucas de nosotros porque las niñas quieren el cabello de cierto color hacemos la peluca y al final después de lavarse varias veces queda de un color de un lado como se mezclan diferentes trenzas pensamos que es negro y termina castaño algo así exacto ojalá que el cabello no maltratado pero el cabello resiste muchísimo la verdad que no tenga ningún químico o permanente que no planchen el cabello antes de no narlo porque pensamos que es cabello lacio cuando al final es chino algo así y básicamente eso es y que no tenga canas que es lo mismo que no esté decolorado obviamente imagínate te queda una peluca de tres colores siete colores diferentes rubio castaño rubio cenizo castaño de no sé qué exactamente pues vamos a ver otro otro este videíto vámonos a un corte para seguir con el tema adelante la fundación regresamos con unos testimonios platicando fuera del aire de algunos testimonios de los que estábamos platicanos sí más bien estos que acaban de ver en el video son de Tlaxcala más bien vamos a regresar a Tlaxcala finales de julio para una entrega de peluca un niño más bien entonces eso ahora está en proceso pero sí son unas historias increíbles que yo que lo veo y he estado presente para la mayoría de las entregas verlo en persona ya después de verdad cómo ha afectado tener una peluca para estos niños es impresionante la verdad ¿cuál es la experiencia que tú dices esta o sea por esto vale la pena lo que hagas la verdad hay varias historias hay muchísimas pero cuando salió en pantalla dije la historia de esta niña es increíble hay una de las niñas tiene yo creo que ahora debe tener 15 16 años y pasó una situación muy difícil en todo el proceso del cáncer y eso y el día en que la vimos y la dimos la entrega estaba muy triste desanimada y al verlo a regresar para esto de los testimonios entró así como sin nada con la peluca arreglada y todo feliz era otra niña entonces poder ver lo que es el resultado de que tengan su peluca y su cabellito otra vez es impresionante y lo que nos estabas contando que es súper importante la labor que hacen no en DF sino fuera del DF que es donde realmente existe la necesidad porque al ser la capital pues aquí existen mil y un fundaciones en donde todos los hospitales creo o la mayoría tienen como este servicio para niños para adultos para todo pero fuera del DF es donde realmente la demanda es donde hay más necesidad y donde hay más necesidad y que bueno que hay muchísimas fundaciones en el DF y que haya más exacto exactamente es buenísimo pero si hemos encontrado que la necesidad está más fuerte fuera del DF porque pues es más difícil que hayan fundaciones que puedan brindar este servicio para la gente y sobre todo y hablando de fundaciones tenemos a la línea a Gerardo Suárez que vamos a platicar de OJNUM es una fundación que bueno ya nos va a platicar tú platicanos ahí estás Gerardo bueno para mí es muy grato comentarles que estamos a cumplir nuestro quinceavo cumpleaños de fundada la organización para mí es un honor poder poder seguir con esta fundación con esta organización dando resultados estamos viendo la posibilidad de tener nuestro octavo kilómetro nuestro noveno kilómetro en contra de la discriminación ya estamos buscando los lugares y para mí es muy grato decirles que a ustedes radioescuchas que están en el están viéndonos por medio de esta estación sepan que este aniversario va a ser el dieciocho de julio vamos a tener una gran comida donde todos los socios actuales y algunos socios anteriores van a asistir a la comida de aniversario va a ser en el restaurante de la comandancia en insurgentes en insurgentes casi esquina con san lorenzo ¿cuántos años cumple la fundación Gerardo? 15 años 15 años 15 años es decir fácil pero han sido 15 años de proyectos 15 años de resultados y puedo decir que uno de nuestros proyectos que ha sido el más importante es el de nuestros primeros pasos en contra de la discriminación y hemos impactado a más de 140 mil personas 140 mil personas entonces pues para mí es muy grato invitarlos y hacer comentar este este gran gran evento aniversario ¿no? pueden ir las personas que nos están escuchando los invitas ya que este programa deseamos derechos humanos surgió como un programa un proyecto de la organización de Ocnum entonces pues es es un lugar donde también los locutores Carla César Loren también estás invitada muchas gracias nos acompañen este día va a ser a las 2 de la tarde y vamos a estar ahí en la comandancia conviviendo y festejando estos 15 años de trabajo ¿no? pues ahí estaremos Gerardo con mucho gusto celebrando contigo todo este gran esfuerzo que has hecho por tantas personas que no sufran la discriminación y te felicitamos desde ya aquí desde ahorita antes de que cumpla antes de que celebren y esperamos estar ahí en ese día yo me yo me voy del aire cuelgo con ustedes Loren pero estoy vía telefónica mucha suerte Carlita mucha suerte gracias muchas gracias estaremos en contacto para vernos muchas gracias Gerardo y pues una vez más felicidades por este aniversario los quinceañeros los quinceañeros ñeros 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 hay que poner gracias hasta luego hasta luego y bueno regresamos con esta otra fundación estábamos viendo en los testimonios a Karina sí Karina Karina es la fundadora y la presidenta de la asociación le hubiera encantado estar aquí hoy no se le hizo posible hoy pero su pasión su corazón su todo están rizos de amor y alegría inició más bien como habíamos platicado como un proyecto escolar más bien de un alumno que la contactó y le había dicho que tenía este proyecto que hizo como unas dos dos hojitas más bien del proyecto como empezó y se llamaba en aquel entonces rizos de alegría este se ha ido evolucionando obviamente y pues dijo no me voy a los Estados Unidos a estudiar no voy a poder hacer este proyecto en sí no hacerlo realidad y en eso dijo pues puedes ayudarme lo haces mientras me voy y dijo ya pues sí supongo y efectivamente así fue lo agarró empezó a buscar cómo se hace una peluca quiénes necesitan pelucas qué se necesita para hacer las pelucas entonces fue todo un proceso y le ha metido las ganas del mundo literalmente en este proyecto lo que empezó como un proyecto y terminó y terminó en una asociación y ahora casi una cultura de México para los niños porque ha crecido muchísimo desde que empezó y ahora 90 niños felices bueno más las familias ¿no? ¿qué necesitan los niños? los niños para poder solicitar la peluca la verdad es nada más solicitan la peluca a través de nosotros muchos de esos contactos tenemos en los hospitales tanto los hospitales infantiles como hospitales generales en diferentes estados a través de a veces tenemos contactos que no son del hospital alguien dice conozco a una niña que no tiene cabello y quiere su peluca entonces nada más lo solicitan con nosotros y tienen requisitos específicos que tienen que cumplir para poder tener su peluca pero que sean de escasos recursos unos documentos de más va al consejo de la asociación ellos evalúan el caso y pues empezamos a chambear ¿cuántas solicitudes tienen? yo me imagino que muchos ¿no? la verdad la pura verdad es que tenemos que estar siempre buscando igual como tenemos que buscar fondos para la asociación también tenemos que buscar a niños ¿a quién lado? sí porque lo más difícil que digamos es tener el contacto en el hospital constante en donde nos están mandando los niños constantemente pero sabemos muy bien obviamente que los casos en el país no faltan o sea la verdad es existe la necesidad sí exactamente y sobre todo en la parte de los hospitales pues bueno ellos están preocupados por salvarles la vida por curarlos por milión exactamente la peluca para los hospitales es como ese extra justo por eso entran todas las fundaciones y este tipo de trabajo para complementar ¿no? para hacer equipo con estos hospitales pero definitivamente sí a mí también me parecía como esa idea de que el hospital no se compromete al 100% a decir ¿sabes qué? tengo tal lista y así como me van llegando los voy pasando y los voy coordinando es que tienen sus prioridades ¿no? por supuesto la salud y aunque esto es parte de la salud porque sí les ayuda muchísimo es como salud emocional ¿no? sí exactamente y realmente afecta muchas veces a lo que es la salud física por supuesto y la emocional es tan importante también la salud emocional es tan importante sumamente importante y ustedes bueno como fundación se dan cuenta de que es importante exactamente bueno por lo que acaban de ver en el último video también ¿no? lo que da para estos niños en su vida no solamente en el momento sino a veces meses y años después y sobre todo por ahí hay una teoría de que las enfermedades vienen a raíz de emociones sí sí por lo menos de tu estado de ánimo lo afecta muchísimo mucho más no sabemos y no la podemos confirmar pero lo que sí podemos afirmar es que tener un buen estado de ánimo sí te puede ayudar a la recuperación exactamente así es y sentirte mucho mejor en cualquiera que sea tu caso y lo físico tan importante ¿verdad? sí exactamente sí y obviamente nosotros sabemos que pues el cabello como para cualquier persona es un accesorio perdón y el accesorio es sentirse bien verse bien salir de la casa y sentirse bien entonces nosotros nada más queremos ayudar en esa parte si podemos tener algo de ayuda o poner algo de ayuda o apoyo a los niños que dicen pues no me siento bien porque no me veo bien ¿no? si podemos cambiar lo que es su actitud hacia la batalla que están enfrentando pues para esas estamos obviamente a mí lo que me llama mucho la atención Lauren que te noto con un tono que no es mexicano mexicano un apente extraño que no sé qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo estoy inventando nada más lo estuve practicando aquí afuera hablaba totalmente normal exacto exacto nunca se me va a quitar ¿sabes? tengo años fuera de los Estados Unidos nunca se me va a quitar más bien estuvimos platicando antes de entrar obviamente no soy de aquí hablo español pero no soy de aquí estoy de los Estados Unidos de Luisiana del mero sur pero tengo muchos años de vivir fuera de los Estados Unidos viví muchos años en Costa Rica conocí a la presidenta a Karina viviendo allá por algo del trabajo en un taller empezamos a platicar Rizos todavía no se había constituido en aquel entonces le faltaba como un mes y algo y este pues desde ese punto que nos conocimos empezamos a hablar de la asociación yo había donado mi cabello dos veces en mi vida anteriormente entonces pues dije de aquí soy y se dio después de un tiempo unos seis meses o por ahí vine a visitar a México a ver cómo está funcionando la asociación pude ir a Tlaxcala a conocer a una niña yo la canción principal de Rizos más bien yo yo la canto la canción que hemos usado es un cover de A Thousand Years por ahí la tenemos sí más bien podemos pondear podemos ponerla y los mismo o sea en ese mismo proceso decidí hacer una carrera correr por una niña que iba a recibir su peluca tuve la oportunidad de venir a conocerla en Tlaxcala en diciembre del 2012 y después de ahí decidí dije de aquí soy literal te fue envolviendo empaque mis cosas de Costa Rica después de casi nueve años y me vine a vivir a México y ahora me es que es eso agradecemos que estés haciendo algo por México es vocación es mucho un llamado que más ella podría estar en su país haciéndolo y estar en México yo quiero aclarar que muchas gracias a ustedes que el acento sí es una mezcla de Estados Unidos y Costa Rica entre todos es muy cultural es como como una una revuelta exacto es un reto pero pues la verdad yo meto muchísimo mi corazón en los los no tiene estado no exacto dicen que tu hogar es donde está tu corazón y mi corazón está en México aquí está mi hogar por ahí decía un artista famoso que ella era mexicana porque el mexicano decidía donde nacía muy buen dicho por ahí sí a ver a ver si le encuentran quién fue habremos encontrado por ahí Magda el video donde ella canta ¿cómo se llama? el video yo creo que hay uno que se llama anuncio de risos es lo que está principalmente en el canal yo creo que el fondo de ese video es es bien grabé la canción para para la carrera ¿y cómo fue esto que grabaste la canción? un amigo vamos a ver sí adelante ahorita te platico ahorita vamos a chileñarlo y ya regresamos y ya fue la que canta esta linda canción por ahí la vimos en el estudio sí grabando para que no exista duda que fuera sí para que sepan que de verdad fui yo aquí no nos cuentas pero estamos hablando temas súper padres fuera del aire mientras estamos escuchando el tema ¿por dónde empezamos? yo creo que hablamos todo fuera del aire y después no está padrísimo la que hay en a favor es estábamos platicando fuera del aire que hay casos en donde las niñas superan el cáncer empiezan a tener cabello y entonces ¿qué hacen con la peluca? pues la donan sí está padrísimo sí la verdad más bien cuando hacemos las pelucas empezó por esta niña porque grabé más bien la canción originalmente Fanny se llama ella después pasó por la etapa del cáncer le creció el cabello después de porque obviamente es por el tratamiento que se les cae el cabello y después un familiar de ella le dio también cáncer y dijo voy a dar mi peluca a esta persona exacto entonces ahí empezamos a decir ¿saben qué? deberíamos de hacer esto para todo y ahora más bien hacemos las pelucas como préstamo a las niñas o a los niños y con la idea de que lo usan todo el tiempo que sea necesario para ellos si están en tratamiento porque no podemos determinar ese tiempo te la presto dos años exacto exacto y la idea es de que ellos digan pues ya la voy a regresar para que otra niña o niño pueda usar no están haciendo de esa manera sí exactamente ¿cuál es la opción? ¿yo la dono a otra persona o se la regreso a ti? lo hacen a través de nosotros obviamente si pueden acompañarnos para lo que es la otra entrega padrísimo sí exactamente pero hay redonación pero hay muchos que vienen fuera del DFA y viven en Veracruz y así exacto pero más que todo en los casos de cáncer porque ahí sí se les vuelve a crecer el cabello cuando recuperan el cabello siendo alopecia o otras enfermedades obviamente eso es de dejárselo para toda la vida sí exacto más bien la primera niña que recibió su peluca Mitzi se llama ella recibió ya su segunda peluca porque usó por muchos años su primera peluca ya no le quedaba entonces y ella sí necesitaba otro por más tiempo obviamente entonces pudimos ver por esa parte también por lo que platicábamos porque también tú inculcas a los niños de ok te estoy ayudando pero tú tienes la responsabilidad también de ayudar el día de mañana ayudar a alguien más a como quien dice regresar el favor y yo creo que sí genera una conciencia bastante padre entre los niños en este caso porque estábamos hablando de niños pero mejor que fuera en todas las edades sí exactamente hasta los niños que están viendo la fundación cuando van a nuestros eventos que ahorita les platico de los eventos que tenemos por encima digamos pero vienen los niños y quieren yo quiero tonar mi cabello quiero una alcancía para el boteo sí es así de verdad se suman a la causa porque ven lo padre que es cómo se sientan los niños a recibir su peluca cómo pueden ayudar ellos con algo que a veces ni siquiera es algo económico no es algo de dinero sino es un tema de que tengo algo que yo puedo usar para ayudar a otra persona porque cuide mi cabello porque lo tengo lo suficiente largo y así las personas que donan cabello son bastantes sí bastantes personas es más bien tienen mucho cabello tenemos mucho cabello pero lo que no tienen es padrinos y los recursos económicos siempre es buenísimo siempre vamos a necesitar cabello obviamente eso es el recurso principal para poder hacer la peluca pero lo que pasa es que tenemos después nos llega mucho cabello y necesitamos hacer las pelucas y para hacer las pelucas hay que tener recursos para hacerlas se necesita más ganas más ganas a madrinitos estamos padrinos muchos padrinos buscamos padrinos siempre por favor ¿cuál es el proceso para ser padrino? para ser padrino ¿qué es lo que tengo que hacer yo como literal tener las ganas de querer ayudar a Rizos de Amor y Alegría hemos tenido desde empresas personas que tenemos un caso de una pareja que cumplieron cierta cantidad de años una boda de oro otra familia también en donde decidieron el regalo de este año queremos que sea que la gente done y nosotros apadrinamos pelucas entonces hemos tenido muchísima gente para los que se casen por si se casen pero la verdad es las ganas de ayudar de nada más decir nosotros queremos hay una cuota para ser padrino si para elaborar una peluca de a que tomamos las medidas hasta que esté en la cabeza del niño o de la niña es de seis mil pesos genera ese costo entonces cualquier que viene desde pagar la luz el teléfono viene de todo de todo ese es el costo no es la peluca si no no obviamente más si exacto elaborar es un total de todo obviamente como dije no no damos pelucas solamente aquí en el DF entonces también las damos exactamente en todo sentido aparte una fundación la gente no no sabe tenemos ya que tienes fundación constituido tienes que tener contador tienes que o sea hay muchos gastos obviamente pero literal es es que alguien diga pues yo quiero ser padrino de una peluca ya con esa cantidad se hacen padrinos y la verdad es que lo dejamos a puerta abierta en el sentido de que aunque no seas padrino cualquier cantidad siempre ayuda a la fundación y siempre tenemos puertas abiertas a que vengan a los eventos a ver con sus propios ojos como es una entrega de peluca una toma de medidas conocer a la niña o al niño entonces eso la gente puede acercarse a lo que es Rizos como idea puede ser como juntense grupitos de seis donan mil pesos exactamente también me gustan las ideas de ustedes hay muchas formas seis mil pesos yo tuve por ahí una experiencia de necesitar comprar una peluca y sé que seis mil pesos es bastante accesible o sea no es un costo real de una peluca quiero entender porque ustedes tienen por ahí la forma de hacerlo en ese costo sí exacto una es muy barata está de oferta señores llévanla llévanla la verdad que lindo es sentir eso ayudar es muy bonito y pueden ser parte pueden ser parte de lo que es la entrega pueden ver con sus propios ojos si se meten al canal de youtube de nosotros de Rizos de Amor y Alegría ven video tras video de entregas de gracias a tal colegio que recaudó fondos gracias a tal artista gracias a tal persona porque queremos que ustedes siempre vean aunque ni siquiera son padrinos puedan ver ustedes como es una entrega que están haciendo que están generando en la vida de otra persona por ejemplo para las empresas supongo que ustedes dan recibo para sí claro que sí somos donatario pretexto no hay sí exacto más que todo para las empresas bueno fuera para quien quien sea que nos pidiera pero más que todo para empresas es que es un tema importante porque muchas fundaciones piden apoyo en empresas pero no tienen este tipo de recibo no nosotros tenemos la autorización total para eso cualquier otro pero para mí como empresa pues no me funciona pero esta es muy buena idea yo siempre he dicho que de pagarle a Hacienda a pagarle a un niño por ejemplo no pues conviene más ¿verdad? muchas personas lo hacen así muchas empresas y justamente tenemos un evento de unos artistas que se llaman Tango VIP que están próximos a hacer este evento que también se están sumando a la idea de apoyar con la compra de sus boletos van a dar el diecisiete por ciento sí yo creo que el diecisiete por ciento del boleto de la taquilla va a ser el doce de julio en la colonia Condesa obviamente todo esto lo que se recaude que esperemos que muchísimo sí aparte van a ver un buenísimo show entonces un buen show de tango un show de tango viendo los videos y qué cosa porque voy a hacer promoción obviamente para los que no conocen a tango VIP van a estar mañana ya que estamos en estas el día de mañana en punto de las seis aquí mismo por Radio TV comienza Mexclando primer este capítulo de la segunda temporada de Mexclando y justo vamos a tener a tango VIP de invitados indagando más sobre este evento y eso la verdad que es un un gran gran grupo son argentinos ¿por qué gran grupo? cuéntanos te voy a entrevistar porque yo los he escuchado he visto el proceso no me voy a meter más los he escuchado he visto el proceso conozco sus corazones y sé que son unas personas demasiado altrujitas los conozco bastante bien no la verdad es que yo estuve viendo sus videos y tienen buena tienen un hondita sí va a ser muy padre no se vayan por la idea de tango es un tango es un tango sí definitivo a mí me sorprendió la verdad cuando los escuché dije no digan más porque van a cambiar y van a empezar a ver videos no nos van a ver mañana veanlo mañana mañana vamos a tener todos los datos mañana van a estar aquí mañana vamos a tener también el video uno de los videos buenísimo y bueno pues este vamos a vamos a tenerlos como invitados a Rizos muchas gracias de amor y alegría que nos están apoyando y va a haber una donadora en ese evento y muchas 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 sorpresas para que vayan a ver para que valga la pena lo que ustedes van a ver si ya el espectáculo va a ser bueno es un espectáculo con causa y aparte va a haber sorpresitas garantizado vamos a ir a un corte y regresamos que el tiempo se nos está acabando pero no nos tardamos aquí seguimos seguimos casi nos vamos pero rapidísimo nos puedes platicar de tus eventos próximos claro que sí esperamos que llegan todos ustedes a los eventos aparte de obviamente el evento que tenemos para el 12 del tango porque yo voy a estar súper mega presente súper fanática pero también tenemos lo que va a ser una entrega de peluca tanto como puedes venir a donar tu cabello puedes venir a apoyar a la fundación y ver quiénes somos nosotros obviamente eso va a ser el 11 de julio que es un sábado por la colonia Juárez entonces búsquenos en Facebook Rizos de Amor y Alegría ahí está el evento y un eventazo tienen que estar presente de ustedes para este evento es el 2 de agosto que va lo vamos a hacer aquí en el DF también que pueden buscar el evento en la página de Facebook y se va a llamar o se llama más bien ya publicamos el evento la alfombra rosa vamos a celebrar los años de la fundación vamos a celebrar lo que es la mascota lanzar oficialmente nuestra mascota que lo que ven aquí en pantalla es un choclo es un cholescuincle sin pelito también entonces vamos a lanzar el video de él yo voy a dar un concierto personal para la gente que va a llegar al evento entonces va a ser un eventazo por el metro Juanacatlán en un salón que nos están prestando el espacio y en un salón a propósito para que puedan cortar cabello también mientras está la gente ahí no se tiñan desde ahorita guárdense sí por favor espérense al 2 de agosto y como dije en la página de Rizos de Amor y Alegría AC de Facebook pueden encontrar los dos eventos únanse al evento para que para que puedan ver de qué se trata lo que es Rizos de Amor y Alegría vamos vamos a todos vamos a conocer a Rizos y tenemos saludos sí estoy aquí este Gabriel Hernández Celia Fernanda SK Luis en Facebook que nos está escribiendo también saludos a todos los que nos están viendo saludos y bueno pues nos vamos a despedir también con un video de Tango VIP para los que no conozcan lo conozcan mañana nos vemos no se lo pierda a las seis a las seis en Mezclando segunda temporada así es y próximamente el evento de Tango VIP en la Condesa y también Alfombra Rosa que también esperamos que estén ahí con nosotros muy muy bonito muy divertido llévense toda su familia pasenla lindo van a ver muchas actividades si quieren donar su pelo también pueden ir así es y pues no me queda más que despedir las gracias a todos los que nos están viendo estamos muy contentos de haber terminado esta gran emisión y nos estamos viendo el próximo jueves nos vemos el próximo jueves y mañana no se lo pierdan seis de la tarde Tango VIP Tango VIP vamos a ver gracias Loren gracias a ustedes muchas gracias hasta el próximo jueves a todos gracias bye 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 radio tv.lx presento chau chau